En julio, junio, ¿se detectó un problema en el Perusat? Sí. ¿Eso es cierto? Sí, es correcto. ¡Falla al descubierto! ¿Se detectó cuándo? En febrero de este año. ¿Ese problema detectado en febrero, desde cuándo provenía? Viene desde enero del año 2017. La niña de los ojos de la tecnología peruana, lamentablemente comprada a dedo sin licitación y casi anunciada temerariamente cuando todavía se estaba en pleno proceso. Le manifesté al señor ministro de Defensa de la República Francesa el interés de adquirir un satélite. Pero no todo es color de rosa, pues a pesar de tener el satélite Perusat propio y acceso a otros satélites franceses por esa compra, igual tenemos que comprar, aunque usted no lo crea, millones de soles más en imágenes satelitales. Sombras. Esta es la compra por más de 2 millones de euros de imágenes satelitales de otro satélite francés, a pesar que nos vendieron la idea que no se comprarían más imágenes porque ya teníamos satélite propio. Es decir, las imágenes en píxeles tenían un error de continuidad. Perdían su forma, como una fotografía del rostro, con una parte mal puesta. La carta califica, por tanto, la situación de delicada. Estos errores significan una delicada situación. La calidad de las imágenes de Perusat se encontraría disminuida respecto a las expectativas de los usuarios y a las especificaciones técnicas. Kevara refiere que no se cumplen las especificaciones técnicas, es decir, el contrato. Y, lo peor, sentencia que esto pasó siempre. ¡Increíble! Se vienen presentando desde enero de 2017, lo que implica que han existido desde el inicio de la fase operacional del sistema. Así, manda exigir al fabricante correcciones y detecta que 28% de imágenes tienen ese error. Los detalles de esa falla han permanecido ocultos hasta hoy.